Esto, todo esto lo voy a resubir en el canal de Youtube, por supuesto. El comentario de los diarios de desarrollo lo separaré por partes, ¿no? En uno es explicando la parte donde explico Stalin, en otro la parte donde explico tanto Trotsky como Bujai, y en otro donde explico la parte zarista. Y luego también resubiré esto. Hola Kastak, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar esto, he estado explicando los últimos diarios de desarrollo, que ya he dicho que cuando saquen, perdón, es que me pica la nariz, cuando saquen el nuevo DLC, va a haber varias campañas con Rusia, va a haber una campaña con algún país báltico, probablemente Estonia, no sé, y va a haber varias campañas con la Unión Soviética. Va a haber una seguro con Stalin, va a haber otra seguro con Trotsky, y va a haber otra seguro con el Zar, con los zaristas. Luego ya, no sé si me meteré en alguna más, pero esas seguro que las tenéis. Y bueno, pues, aquí estábamos jugando, y vamos a seguir el camino del directorio de Falange, por probarlo, porque ya dije que aquí en la Guerra Civil había probado la rama carlista, y luego, creo que jugando yo por mi cuenta sin grabar, probé la de la República, pero la República permaneciendo democrática, así que el resto no sé, y la campaña con Polonia. En Ejército Pairos no he jugado nunca con Polonia. Oye, se supone que aquí hice ofensiva aquí en el norte, no sé por qué me sirve. Por cierto, espérate, ¿dónde tengo la polla ahí? Genial. Aunque tengo apoyo a ella aquí. Solo tengo eso, de apoyo a ella. Sur de Iberia, sur de Iberia, sí. Pero tengo apoyo a ella aquí, debería dar. Ah, no sé, no sé si van a meter un revólver a los de Focos a Polonia. No he leído en ningún lado que lo vayan a tocar, así que no sé si sabrá aún. No te puedo. Este pobre le están andando por otro lado, se va a morir. Ah, bueno, sí, claro, las que están muriendo, que no las tenemos en nada. Sí, pero esto es un bombardero naval, que es como, ¿para qué? Tendré que mirarlo, ya te digo, yo con el nuevo DLC no he leído nada de que vayan a retocar Polonia. Sí he leído que van a retocar los países bálticos, por eso habrá una campaña con uno de los países bálticos. y que van a retocar la Unión Soviética. Pero... No. joder, lo que resiste está genente, macho. Y aquí lo curioso es que tengo la bonificación puesta, o sea, lo de la ofensiva en el norte y tal, y no me... no me da nada. O sea, yo no veo... De hecho, aquí, por ejemplo, está disminuyendo. Joder, ataque de uno y cero, o sea, le estoy atacando con escupitajos, literalmente, es increíble. Estoy por parar el ataque. ¿Podrás hacer a Polonia monarca? Pues, qué curioso. Aunque no sé yo si jugaría, porque Polonia tiene que ser mortal. hostia, que me está atacando, eh. Señor, por favor, ven a ver. Y aquí no... no tenemos... no... Oye, una pregunta. Esta región no está hundida a mi territorio, porque yo juraría que hace frontera, eh. Aunque tendría que seguir avanzando, pero claro, es que aquí está este atacado, o sea, no existe eso. Qué jodido. Sí, luego, luego lo miro. Vale, sí, sí puede pasar, vale. Entonces, listo. Porque aquí no tengo... Yo sé, vamos a ponerle a este, a Antonio Cordón García, porque estos son carlistas. Y... y a este pavo, que... a ver... A este pavo lo voy a meter aquí, que no sé quién es. Vale, que hipo de llano. Estaba... Estaba por separado, porque está... Está solo, digamos ahí. Vale. Vente aquí, anda majo. Que te he salvado, pues, in streamings. A este, por desgracia, no lo voy a poder salvar. Pero aquí podremos avanzar un poco, cuando este se mire. Vale... Y nos posicionamos... Avanzamos un poquito por Extremadura. Por si cerramos en la orilla del río. Pero donde yo quiero avanzar es aquí en el norte. El problema es que no avanzo. A ver si tomo Bilbao, que parece que estamos avanzando algo. Y les cortamos, y aparte se quedarían sin suministro. Sería lo ideal. El problema es que, claro, o sea, aquí estoy perdiendo hombres. No, no me gustan. Seguimos atacándolo. Vale, tú no ataques, quédate ahí. De hecho, que... No, espera. Esto para avanzar. Ah, bueno, vale, claro. Ahora cuando tomen esto supongo que se volverán a unir los frentes. Iba a decir, porque como avance, aquí queda algo libre y no quiero que quede libre. Vale, tendría que tomar esta de aquí. Además, cosa que voy a hacer. básicamente estamos haciendo un poco lo que hicieron las tropas nacionales. Tomar el norte y avanzar por Extremadura para unir los dos frentes. Aquí a lo mejor avanzo y a lo mejor logro salvar a este tío en extremis, que sería la hostia porque no daban a por él. Y aquí, pues nada, sigue igual. La cosa es eso, tomar Bilbao y dejamos a eso sin suministro. Pero está complica la cosa. Tú sí, si no atacas, casi que mejor. Vale, no se han unido, pero lo voy a unir yo ahora. Y aquí parece que vamos a poder cruzar el Bilbao. No, no sé si llegaremos porque ya está en 9 y como le derrote no puede ir a ningún lado así que estaría sobrepasada pero ya a lo mejor no podemos hacer otro. Mierda, me lanzan un ataque aquí y era el que iba a avanzar porque este... nada, este está muerto porque me han bloqueado las unidades estas aquí y aunque derrotara a este pavo no van a poder avanzar. por aquí por aquí no tiene sentido que siga ahí matándose. la cosa es que si este se metiese a Bilbao me costaría más tomar Bilbao pero podría encerrar a este. eeeh... eeeh... mierda... 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 y venga usted aquí por si acaso... mierda... 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 vas a venir aquí, y tú vas a venir con un equipo de villano. La cosa ahora es recuperar un poco este territorio, pero bueno, parece que vamos a poder. O no, que narices. Vamos a ponérselo también a este, que también le va a venir bien tener algo de apoyo, porque la idea es seguir avanzando hacia el norte, con lo cual nos viene bien inteligente defendiendo estos territorios. Mierda, han reforzado ahí, aunque puedo empujar. En Bilbao, pues ahí seguimos, 76, pero bueno, algo salvo. Y esto se sigue haciendo. Nada mía, parás. No, 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 no. No tiene sentido que estemos aquí matándonos en esta ofensiva. Además, como lancen ahora una contrafrensiva, lo tengo. Descansad un poquito y ahora veremos. Bilbao, cae de una vez. Señores, no malgaste por empezar, no van a mover. Es que estas siete unidades, que es lo que está, no sé por qué, no tiene ahora todo esto. A ver, esto me lo que quiero. Vale, debería estar así. Cuatro. O incluso no haría falta tenerlo dividido. Cuatro. Bueno, tal, esto lo pueden cubrir las ofensivas. Y no señor. No, no puede. Vale. eso así vale ahí Ahí, y tú, ahí. Vale, genial. Sí, pero no me interesa nada por ahí. Pues que aquí estaría bien. Vale, vale. Creo que me interesa más esto. Vale. 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 Visión. Vale. Aquí estaría bien conseguir esto Pero es como Hemos podido Y nos ha quedado un poco Y si aquí se desgastasen un poco Porque sí, aquí se desgastan muy el soviético Pero aquí no Y aquí es donde tendríamos que atarar Para conseguir más alcohólico Vale, parece que a lo mejor Se desgasta el soviético en este lado Y eso nos vendría bien Aún así, la España Republicana Se ha tenido más bajas, por cierto Esto sé que voy a tener mucha penalización Pero nos conviene tener Mejor artillería Esto poco a poco va avanzando Muy poco a poco, pero bueno Ya está en 77 Conseguir Bilbao es fundamental Sí, señor A ver si conseguimos Y sí Y estamos más cerca del azar Es que no puedo A ver si con un poco de suerte Este resiste Que va a ser que no Como coño Solo te está atacando una división Tío A ver si puedo reforzar En principio así No quedaría ninguna provincia desprotegida A ver si le da tiempo a llegar Está jodido Pero Lo mejor que pueden hacer De hecho aquí vamos a parar No, no, no Sí, vamos a parar Eh, usted Aquí Cinco horas Y dos días O sea ¿Por qué tardas tanto? Que de hecho Que de hecho Debería cubrir eso Llega Llega Por lo que más quieras Llega Es curioso que aquí vienen dos Y aquí que está vacío No viene nadie Necesito avanzar ¿Tú de quién eres? Vale Quédate ahí Porque si muevo ahora el frente Eso se queda vacío No me interesa Vale Ahora parece que lo van a conseguir Parece Esperemos que así sea Que le echen de ahí Vamos a ver Por aquí es que no hay forma De tomar builduao Macho Y eso que Tengo la ofensiva En esa zona Tú sabes Es curioso Pero no No hay forma No hay Macho Pero no No hay forma No hay Freiheit No hay forma Pero bueno, aquí parece que lo van a conseguir Luego sería cuestión de atacar a este tío por dos frentes Y encerramos a todo esto de aquí Además a dos alpinistas de la Unión Soviética No está mal Podemos modificar muy bien ¡Gracias! Aquí vamos a poner a mola Bueno, 78 Esto poco a poco va a avanzar Y aquí a ver si lo logran Porque de verdad, si lograsen eso Esto ya estaría O sea, ya sería echar a este tío de aquí Y tendríamos una bonita bolsa Y podríamos hacernos con toda la zona de Extremadura Efectivamente Señores... Hagan ustedes el favor Bueno, vamos a avanzarlo ahí Bilbao... Bilbao va a resistir lo que no está escrito Es increíble Vamos a reforzar ahí un poquito Y si vemos que este tío intenta avanzar Pues le atacamos hacia aquí ¡Listo para avanzar! ¡Listo! Vale, parece que lo vamos a lograr Vamos a cortarle por ahí Bilbao resiste Pero por aquí podemos ¡Gracias! 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 ¡Itá es un policía Vale, esta parte la hemos salvado ¿Aquí me siguen atacando? Sí, pero parece que no van a ayudar nada Vale, parece que sí Y modificarlo Al menos este no avanza Al menos este no avanza Vamos, la he echado ¡Atención! ¡Avanpe! ¡Avanpe! ¡Sí! ¡Vierve! No sé si estás ahí Ponte ahí Y tú, que estaría bien, atacases por aquí Para parar a esta gente Tú vas a atacar a ese Vale, a estos que se maten ahí Y tú, ahora atacas a alguien No sé Y por ahí Vamos a ver, señores Quédense con esta Más o menos he reorganizado esto bien Ahora sería cuestión de parar a este tiro Para que no consiga eso Vamos a ver si con eso Logramos cubrir todos los huecos Estaba el alemán ahí apoyando Esta le he dejado un poco vendido Pero la idea tampoco Porque aquí sale Y no No hay más Aquí A ver si podéis atacar Estáis cruzando río Pero En principio No tienen suministros O no deberían tener los huecos A ver si ahora A ver si ahora un ataque así Más contundente Puedo echar los real A este le voy a echar de aquí Más bien Más bien A ver si puedo poner Cuidado que hay Vale, pues en Extremadura voy avanzando Cosa que no puedo decir en Bilbao O sea, tócate las narices Y ya os digo Eso que la ofensiva La tengo en el otro lado Vale, vas a seguir atacando Pero para ver si esta se recupera un poquito Así se deriva A ver si no Pero para ver si está Lo vamos a conseguir Há من tujos Estoy enroluyendo Llego 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 Sonido Sonido Eeeh, que cojón Me cago en su puta madre Pero porque ha hecho Me la ha liado, me la ha liado Inglaterra Pero porque le ha devuelto Gibraltar O sea Es que se como Y de donde saco yo unidades para parar a esta gente Es que necesito acabar con esta bolsa rápido Es que no tengo para parar Vamos, vamos Puedo quitar a este Pero claro Vamos a poner a este Es que le ha devuelto Gibraltar a la república Que no sé por qué narices ha hecho eso Y me la liado Eh, yo que sé Este, ¿por qué no venís? Pregunto No, ahí no Porque no vas a poder Ven a seguir Y tú Por favor Ven por aquí Por aquí Y ven por aquí Es que me la ha liado completamente Claro, de repente Claro, de repente veo aquí Un este de color de la república Y digo Hostia, me han roto el frente Y no, no es que me hayan roto el frente Es que claro Que se ha dado Gibraltar Y han podido pasar por mar Y es como Qué bien Muchas gracias Gran Bretaña Muchas gracias por el regalito Nada, Sevilla la toma Pero a lo mejor puedo recuperar Cádiz A ver si llega ese antes Aquí me falta alguien Voy a esperar llegar Como me la ha liado En la terra Y aquí el caso Es que tengo que tomar Cádiz Y tengo que tomar Gibraltar Para dejar de ser Para este pavo Toma el tren Porque si no Porque no puedes pasar Sí, señor Ah, vale Que lío Me ha hecho aquí Gran Bretaña No, no, no Deja ya de atacarme Vale Vosotros Atacad aquí 38.000 Y bajarle He hecho ya la recorrer Bien Listo para avanzar ¿Dónde vas? Mierda, al final me han hecho Mierda, al final me han hecho Vale, pues vamos a unir las divisiones, creo No, mierda, mierda, me confundí Vamos a unir las divisiones Tendrá que cubrir todo esto, no sé si lo vas a poder cubrir bien Pero bueno, Extremadura, ya he unido los frentes, Extremadura es mía Y ahora veremos a ver, cuando esto esté más o menos bien defendido Pues voy a quitar al ejército de África de aquí Lo voy a llevar al sur Y a ver si puedo hacer algo No, no me esperaba yo eso, de verdad Que Inglaterra le diera Gibraltar a la república Sí, creo que puedo hacer antes un par de focos de por aquí Porque esto es común Si, podría ser verdad Pero esto me interesa más los bonos de estos Corpo de estropea voluntaria Y vamos a ver lo de... Ganancia del poder político, más 10% Agro fascistariares, más 0 y 10 Me da un poco menos que este Pero me da apoyo fascista Puede que lo cambiemos Tú te vas a venir, te vas a quitar de ahí Vale, no Va a ser posible Por zonas normales Listo, señor Listo, señor Listo, señor ¡Advante! ¡Listo! Vamos a acabar rápido con esta gente A recuperar Sevilla, Gádiz y Gibraltar Y luego pues ya Los llevamos a otro sitio a ayudar Bueno, 80 A lo mejor conquistamos Bilbao y todo El problema es que me gustaría que la insurrección carlista Fuera después de hacerme con Cantabria y País Vasco Porque me la va a liar bastante No sé qué tendrán Pero seguro Castilla Valladolid y León Y es como... No quiero que me la liéis Pero es que aquí es gran... O sea, Reino Unido me la ha liado de una manera Es que no os podéis hacer una idea ¡Listo! ¡Listo, señor! ¡Listo! ¡No! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Listo, señor, señor! Podría estar ya consiguiendo el norte Y no puedo porque Reino Unido pues ha decidido Hacerlo impensable Y darle Gibraltar a la república Y claro, se me han colado por aquí Seguimos avanzando Y no puedo hacer nada Porque no tengo tropas Porque están todas mentiras Es que, de verdad Como odio que me hagan esas cosas Y no, tú no iris Seguimos atacando Baja indirectamente a Corrigida Necesito ese cuerpo No estoy desquique Otra cosa que me quita Oye... Está costando tomar mis brigas Muchas gracias. Vale, aquí parece que voy a poder avanzar. A ver si puedo aprovechar que esté débil y que moja y brantar y le quito los puertos. Pero va a estar jodido. Es que si terminase lista ofensiva, las otras tropas se podrían posicionar mejor. No, no, no. Venga, que ya casi lo tenéis. Vale. Vamos a ponerte aquí, pero no es necesario. Vamos a ponerte aquí. Vale, vamos a tomar Gibraltar. Perfecto, le dejamos sin puertos. Lo que pasa es que como no, está lanzando aquí. Seguimos avanzando. Muévanse, rápido. ¿A ti quién te está atacando? No. 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 Ahora sí, tú ataca aquí para que no se mueva y tú tomas Gibraltar. Ojo. Ojo. Espérate. Bueno, ahora toda esa gente está sin puerto. O sea, no tiene suministros. Y ahora vamos a ir encerrándolos poco a poco, al menos esa es la idea. Sí, señor. Espérate. No hay más. 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 joder Bilbao va a resistir hasta el infinito y más allá ofensiva al Paibar más Bilbao de una vez por favor que es increíble que haya podido tomar Extremadura sin ofensiva y que esté haciendo ofensiva que teóricamente me quita de forma temporal los malos no estoy avanzando o sea es que no cosas de este juego no 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 ¡Aquí, señor! ¡Listo para avanzar! ¡Atención! ¡Avance! Yo estoy seguro de que si hubiera podido llevar el ejército de África aquí, Bilbao ya habría caído. ¿El problema? ¿Qué es eso? Me la han liado dándole Gibraltar y claro, de repente me he encontrado con que han traído tropas por aquí. Y ahora... Porque no ha sido una invasión naval, es que han conseguido el territorio este y lo que han hecho ha sido traerlo de un puerto suyo a otro puerto suyo y luego de aquí. Me voy metiendo y tira. Que podría haberme salido un aviso o algo de que le ha dado Gibraltar, ¿sabes? Y porque se me ha ocurrido mirar hacia esa zona. Y que aquí se han pillado. Si hago esto... Vale. Creo que no hay apoyo democrático, así que tampoco... Vamos a suspender la Constitución. Vale, Bilbao está cerca de caer. Por fin. Y aquí avanzamos un poquito. Una vez que le quitemos Bilbao, estas tropas ya no tendrían suministro. Con lo cual... Costaría, pero no debería costar tanto. Y nada, a ver si consigo acabar con estos tíos. Y consigo mover a mi ejército de África. No, no, no. Sí, 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 sí. Sigue atacando. ¿Por qué? Porque no quiero que traigan defensa a Bilbao. Que por cierto, si estos se piran aquí, pues otro territorio que me lleve. Seguimos avanzando. Quería que vinieran aquí. Nada, no van a llevar a ti. A ver, abre, abre. Listo para avanzar. A cubierta. Vale. Esto sigue matándote, ¿eh? Sí, señor. Listo. Vamos a ver si pueden avanzar por aquí. Parece que estamos teniendo algún avance. Por aquí, bueno, pues a la larga supongo que caerán. A ver si podéis echar a esa gente. ¿Tú realmente ven aquí? ¿Tú realmente ven aquí? ¡Avance! Cuando termine aquí, pues cinco de... Estos van a venir con... Estos van a venir con... Como Jamel. Y los otros seis se van a ir con... Con Yahweh. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 No sé cómo pueden tener sus pistas. Si no tienen puerto. Esto es fuera. ¡Gracias! Y ahora todo esto pues ayuda. ¡Gracias! 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 Y se los da la república Es que no lo entiendo O sea, ni no entendí No tiene ningún sentido Que le dé los suyos Vale Ahora Que le dé eso La parte buena Que se ha quedado Sin las tropas que tenían Estación Entonces Puedo recuperar todo esto Fácilmente Atención Órdenes La verdad es que Ha sido una insurrección Bastante Podría tratar de hacer Algún avance en algún lado Podría Por ejemplo Aquí Listo Listo para avanzar No, eh Avancen Pues ahí Y aquí Listo Tú Y por aquí Y por aquí No tengo No tengo fuerzas Para hacer un avance O sea Podría porque Le pillo un poco en bragas Pero es que no tengo fuerza Si ataco por aquí Dejo Zaragoza sola O sea Estarían los alemanes Y los italianos Pero claro Fíjate tú De que se queden ahí Defendiendo Defendiendo Eso Y Listo Lo puedo 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 Atención Atento Avance No, ahí 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 No, ahí, ahí No, ahí No, ahí, ahí No, ahí, ahí No, ahí, ahí No, ahí No, ahí, ahí No, ahí, ahí No, ahí, ahí No, ahí, ahí, ahí No, ahí, 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 ahí,oulder y ahora acabamos con estas dos divisiones probablemente a Millán Astray con el ejército de África lo traiga por aquí para cubrir el lanzamiento carlista pero primero he de acabar con estos de aquí vamos a fundar el directorio Emilio Mola, gran arquitecto de la insurrección ha tenido apoyo suficiente por parte de la Junta de los Líderes Políticos de la Falange y ya puede iniciar la siguiente fase de su plan el establecimiento de un directorio que gestione todos los aspectos de la guerra civil hasta el momento en el que el país queda asegurado ahora vamos a unidad y Emilio Mola es el líder del partido vale perfecto pero la cosa es que esto termine por cierto aquí podemos evitar si nos deja territorio nos lo llevamos noventa y ocho ah bueno pero ya la ha tomado vas a venir aquí a Salamanca eso lo que hay por aquí lo vamos a entrar para cuando salva eso y ya tenemos toda esta zona así que genial aquí avanzamos firme están retrocediendo señor a ver si podemos llevar a ti a ver si atendión ¡Mirme! ¡Avance! Aquí tenemos algún que otro vacío también, que vamos a aprovechar de él. ¡Atenso! ¡Avance! ¡Atenso! 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 Siempre se me olvida anunciar el disco, ya que no tengo pensado y luego me pongo a hablar con la gente y no pongo el enlace en el chat. ¡Atenso! ¡Atenso! A ver si hay suerte... ¡Mirme! 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 joder lo que les cuesta y fíjate si les cuesta que aquí pues 93 pero lleva todo el rato 93 bueno ahora avanzaba 94 vale pues en principio ya estarías impulsado listo para avanzar listo por si acaso por si acaso si señor si señor estoy esperando a que se posicionen estos eh no bueno si acaso acabar con esa ruptura que ya lo he hecho así que señor pues bueno no ha estado mal eh osea hemos acabado con el norte hemos avanzado por Extremadura nos hemos metido por Córdoba nos hemos hecho por la capital osea genial lo que pasa es que ahora vamos a tener el lanzamiento carlista y nos van a joder pero bueno estaba haciendo la ofensiva del Ebro a ver si consigo cortar por aquí y hacerme con Cataluña pero no no va a ser posible antes de antes del lanzamiento carlistra por aquí necesito más unidades ya vemos probablemente la reposición vamos a ver si podemos acabar con este y embolsamos a esta pues nada vamos a dejarlo aquí por hoy espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis seguidme para más directo esto luego lo resubo al canal de Youtube lo que voy a hacer va a ser dividir en tres partes los comentarios en los diarios de desarrollo haré una de Stalin otra de la oposición a la izquierda de Stalin y otra de la oposición la más digamos más alternativa más historia alternativa la de la misma y el fascismo y el fascismo y eso lo resuelve a parte un vídeo os ha sido un vídeo por cada diario de desarrollo y luego dejaré la partida lo que es la partida pero eso me podéis seguir por Youtube el canal es Imperator Games me podéis seguir por Twitter que es arroba imperator barra baja games con un 3 en lugar de la e y sabéis que tengo Discord que podéis ver el enlace en en la cajita de descripción de de los últimos vídeos que subí a Youtube pues está por ahí el enlace permanente y también está en en la bio de la cuenta de Twitter es que se me olvida siempre digo lo voy a poner por el chat luego me pongo a hablar y se me olvida ponerlo y bueno pues nada ahora a ver cómo hacemos frente a la insurrección carlista que yo supongo que será Castilla Valladolid y León espero que no tengan muchas unidades y podéis rápido a tomar eso y que se rindan la república está en la mierda ya así que no creo que dure mucho y aquí pues nada en cuanto si la cosa es cortarles por aquí coger caspe y tortosa Cataluña caerá fácilmente y luego ya pues empujar pero nada básicamente esto ya está visto para sentencia realmente además con mola vamos a tener ataque en territorios esenciales y defensa en territorios esenciales de más 15% así que está mal deberíamos hacer movilización parcial me acabo de dar cuenta pero nada lo he dicho vamos a dejarlo aquí por hoy y mañana pues seguimos con Imperator Rome a ver si logramos solucionar el problema de la cultura logramos convertir a los etruscos y no sé a los creo que eran los galos del norte de Italia en romanos y tenemos más holados y vamos dejando de tener los problemas esos de insurreciones y demás y podemos ir contestando el sábado pues seguiremos con el Rome 2 Total War a ver si avanzamos un poco más en la conquista de los etruscos que me gustaría por lo menos dejarles ya con la Galia Cisalpina nada más o sea llegar hasta Liguria y tal quitarles lo que les queda de Toscana por así decirlo y el domingo seguiremos con la mega campaña así que lo dicho seguidme para más directos así que un saludo y nos vemos en la próxima chau 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 chau